Bill Gates es uno de los más famosos inversores de todos los tiempos, lo odies o lo ames, no puedes dejar de escuchar sus consejos, a pesar de que hay muchos rumores de que esta persona es la causante de la pandemia y de que sabe absolutamente todo lo que va a pasar en el mundo. Es importante saber en qué está invirtiendo, y en este video te traigo dos de las empresas en las que está invirtiendo, y una de ellas es una startup. Una startup básicamente es una empresa que está en sus inicios, entonces nos puede dar un rendimiento bastante interesante como para hacerle frente al título del video. Espero que este video te aporte muchísimo valor, y si te quedas hasta el final, te tengo una sorpresa bastante agradable en el mundo de las inversiones. Empecemos. El fondo de cobertura de Bill Gates invierte millones en empresas de viviendas sustentables que pisa fuerte en el país uruguayo. Para entender un poco, tenemos que conocer a qué se dedica la empresa. Un innovador modelo constructivo modular creado por la empresa Vantem conquistó la atención y los millones de fondo Breakthrough Energy fundado por el empresario y filántropo Bill Gates. En concreto, el fondo decidió invertir en la matriz global de Vantem ubicada en Estados Unidos. Esto lo hizo para incentivar una expansión global que incluye una nueva planta en la filial de Uruguay. Detrás de esta decisión está el sistema de construcción de casas modulares que Uruguay ayudó a desarrollar. En base a unos paneles con diseño patentado, esto es bastante único. Estos intercalan una capa instalante entre dos paneles estructurales de material, explicó Humberto Moreira, director de Vantem en Uruguay. La inversión de Breakthrough Energy, fondo creado para combatir el cambio climático y del que también participa Jeff Bezos, Jagma, Richard Branson y Kleiner Perkins en Vantem tendrá un impacto en Uruguay, como era de esperarse para este 2023 especialmente. La filial local recibirá parte de ese monto, la cifra es reservada obviamente, y junto a otras inversiones captará cerca de 30 millones que irán destinados a la nueva planta ubicada en Barros Blancos Canelones. Hasta 2021 Vantem funcionaba en un espacio de 3.500 metros cuadrados y desde enero tras ejecutar las primeras partes del monto, se mudaron a una nueva locación de 13.500 metros y planearán sumar otros 12.000 metros cuadrados aproximadamente para finales de 2022. Con las nuevas instalaciones, la empresa da un paso más y a su sistema de construcción de paneles le suma el del armado de casas por módulos en la propia planta, con lo que podrían generar viviendas de emisión cero. Hoy la planta puede producir entre 10 a 15 viviendas por mes. En la segunda mitad del año ejecutarán la segunda fase de la inversión para automatizar la producción con una nueva maquinaria en Estados Unidos. La meta de 2024 es alcanzar una productividad de 50 viviendas al mes y emplear 200 personas en forma directa, indicó. Esto les permitirá ampliar sus mercados y llegar al sur de Brasil, Argentina y Paraguay como tienen planeado. Este modelo de inversión de Bill Gates tratando de invertir en startups, tratando de invertir en empresas un poco nuevas, es bastante interesante en esta parte de la economía, especialmente para este 2022. Recordemos que en 2021, a finales de 2021, Bill Gates estaba invirtiendo en tierras, de hecho lo sigue haciendo invirtiendo en agricultura específicamente, pero directamente comprando tierras para el cultivo propio. Es importante tener en cuenta de que el inversor está también preocupado por el cambio climático que ya está azotando a regiones, por ejemplo, como España, que aproximadamente en Sevilla llega a 50 grados centígrados como sensación térmica, grados normales entre 40 y 45, lo cual es bastante alarmante porque es una temperatura demasiado alta, especialmente porque siempre hay muertos en esa época. Es importante que tengamos en cuenta este sentido del ahorro energético, como ya lo está sufriendo Alemania específicamente en esta época, que por el precio obviamente de la energía y aparte por el bloqueo por parte de Rusia hacia la Unión Europea en el gasoducto Nord Stream 1, que se ha visto básicamente con el 20% de toda su capacidad a día de hoy, se están haciendo restricciones en países por ejemplo como Alemania específicamente y en ciudades como Munich, Leipzig, dando a entender de que no puedes usar tu aire acondicionado y el gas para que te duches con agua caliente será limitado en varias horas del día. Esto es muy preocupante para un país del primer mundo como Alemania y Bill Gates está tratando de aprovecharse en este sentido al futuro en los paneles solares, en la construcción, por ejemplo, e inversión de este tipo de viviendas. Es bastante inteligente el movimiento y recordemos por favor una noticia bastante importante. Esta semana que el Congreso de los Estados Unidos ha aprobado un paquete de ley, un paquete de estímulo para el sector efectivamente de cuidado del planeta, es decir, para la energía renovable. Y es por eso que el ETF que te lo voy a dejar en pantalla ahora mismo, el ETF del TAN que básicamente implica a las más grandes empresas de energía renovable, como puede ser Enphase Energy, Sunrun, Singi Solar en la acción de China y muchas otras más han subido bastante, específicamente el día viernes. Tomar esto en cuenta es bastante importante para el tema de inversiones, ya sea en agua, ya sea en algo de agricultura, ya sea en el sentido de energía renovable, tenemos la oportunidad de poder invertir. Te voy a dejar algunas empresas bastante interesantes como Darling Ingredients, también puedes invertir en Deere o Caterpillar, que está indirectamente relacionada con el tema de agricultura. También puedes invertir en este tipo de empresas como Bill Gates lo está haciendo, de paneles solares que está empezando y también puedes invertir en ETFs para la energía solar, como por ejemplo el TAN o en empresas individuales como Sunrun, Enphase, como las principales. Pero no es la única empresa en la que está invirtiendo Bill Gates actualmente, también está invirtiendo en otra directamente afectada y directamente beneficiada al mismo tiempo por el cambio climático. Acompáñenme a revisarla, no sin antes pedirles por favor, si les está gustando el contenido, suscríbanse al canal, activan la campanita que eso ayuda muchísimo a que yo pueda seguir creando este tipo de contenidos. Veamos esa empresa por favor. El aire acondicionado es un desastre climático, así quiere Bill Gates arreglar este problema. Míralo, el aire acondicionado es un aliado indispensable en tiempos de calor como lo estamos viviendo especialmente en Europa, pero también aumenta la temperatura del mundo y contribuye a la emisión de gases efecto invernadero, que es bastante preocupante. Según un informe de 2021 de Future of Kolding de la Agencia Internacional de Energía AIE, el uso de energía destinada a la refrigeración en edificios se ha duplicado desde el año 2000. En 2018, el mundo contaba con 1.600 millones de aparatos. La cifra se triplicará en 2050 según los cálculos de la AIE. Bill Gates apuesta por un aire acondicionado verde. Bill Gates hizo su última inversión en el desarrollo de aires acondicionados respetables con el medio ambiente. La startup Blue Frontier recibió una inversión de 20 millones de dólares del fondo de inversión Breakthrough Energy creado por Gates para acelerar la innovación en energía sostenible para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta pequeña empresa, para que lo sepan, desarrolla un área acondicionado que utiliza una solución salina como desencadenante líquido para la refrigeración y la deshumidificación que realizan los aparatos convencionales. Además, utiliza entre un tercio y una quinta parte de la cantidad de refrigerantes que necesita el sistema convencional, gracias a que su construcción también es diferente y puede utilizar uno con menor potencial de calentamiento global. Según los especialistas, el efecto combinado es de una reducción de entre el 85% y 87% de la contribución de nuestro sistema al calentamiento global. El desarrollo del diseño verde con el desencadenante líquido que utiliza Blue Frontier puede almacenarse dentro de la máquina del aire acondicionado en un depósito, almacenando la capacidad de refrigeración para cuando más se necesite. Esto es fundamental para una industria que intenta descarbonizarse y dependerá cada vez más de energías renovables como la eólica y también la solar. Como era de esperarse, Bill Gates también está en el sector de aire acondicionado y esto nos sirve, número uno, para poder ver más sectores en los cuales invertir. No todo es Amazon, no todo es Google, no todo es Apple. También hay otros sectores bastante interesantes afectados y beneficiados por el calentamiento global como son esta empresa de aire acondicionados, la otra empresa por ejemplo de agricultura u otras empresas en el sector de energía renovable y directamente, mejor si es un ETF y también su otra compañía de viviendas sustentables, amigables con el medio ambiente. Es importante que tengamos en cuenta este tipo de inversiones. Podemos invertir en muchas otras cosas más que solo en tecnología, más que en solo también ETFs convencionales como el SP500 y el Nasdaq y el de bienes raíces, como yo personalmente estoy recomendando pero si no te gusta invertir pasivamente, pues podrías también invertir en algún sector que puede darte buena rentabilidad en el futuro. Ya sea autos eléctricos, también puede ser este tipo de ETFs del TAN de energía renovable u otro como por ejemplo del agua. Esto es importante que tengamos en cuenta en el momento de invertir que diversifiquemos nuestra cartera de manera correcta y que no solo dependamos de las tecnológicas para que tengamos una revalorización muy importante. Recordemos que a Tesla la consideramos una empresa tecnológica pero en realidad es una empresa también del medio ambiente contra el calentamiento global así que invirtiendo ahí también puede ser una oportunidad bastante interesante pero si me lo preguntas a mí sería también inteligente invertir en el QQQ que tiene acciones de tecnología y también tiene Tesla y también en el TAN que es el ETF de energía solar. Si me lo preguntas, no es un consejo de inversión porque no soy asesor financiero hagan sus propios análisis, pero esos dos ETFs me parecen bastante interesantes a diferencia de estar invirtiendo en una empresa en una acción por ejemplo en este lado de energía renovable en Enphase, en Sunrun, en Sinji Solar, acción de China o en este lado en Tesla, en Ford puedes invertir en Rivian cuál será la empresa que mejor lo haga de los dos sectores para eso tienes los ETFs de autos eléctricos, el IDRV o el DRIV y aquí tienes el TAN. Espero que este video les haya aportado mucho valor recuerden que estamos de lunes a viernes haciendo en vivos a partir de las 10 y media hora argentina y en la tarde a partir de las 5 de la tarde hora argentina revisando la bolsa de valores y la actividad económica mundial. Los espero ahí de lunes a viernes y los días lunes y viernes tenemos un video específico hablando de situaciones como en este video bastante importantes que salen totalmente del contexto que podemos hacer en los en vivos. Espero por favor que se suscriban si el contenido les ha parecido de calidad y como recompensa si te quedaste hasta el final te tengo una frase increíble del tan famoso inversor y dueño de los Mavericks Mark Cuban en la cual nos dice Trabaja como si hubiera alguien detrás tuyo trabajando las 24 horas para quitarte lo que tanto te ha costado conseguir. Déjame en comentarios qué te ha parecido esta frase económica y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias por su atención que tengan un reparador descanso Buenas noches